¡Continuemos hoy! Para los dioses de la noche Para el legendario sonido al Batman Que creo que me lo topé la otra vez y no me habló el güey ese Pero bueno ¡Continuemos! Vamos a bailar otro de los éxitos por parte de Publicidades de Espíritu La gente de Nueva Nueva York, el número se llama y nos dice así Y este es otro éxito más de Publicidades Rojas Vamos a bailar uno de los éxitos totalmente por sonido cañaveral Publicidades Rojas, se llama y nos dice la Cumbia de los Vientos ¡Venga el sabor así! Y este es otro éxito más de Publicidades Rojas La música sabrosa hoy Mi carnalito José E. No me digas Vengan los saludos Para todos los traviesotes Sonido Albanman Escucha que sabor Publicidades Lokis Publicidad de la chiquita hoy Escucha que sabor Hoy para Mabel Toda mi gente de Brooklyn Y saludos para Sonido Travieso Publicidades Rojas Publicidades Flakis Publicidades Y todos los chalanes galanes Marques Chiqui Flaco Es el Playboy Ya nos acompaña Toda mi gente de Xochit del Sabor Toda mi gente de Xochit del Sabor esta noche Sientes mi ritmo como el viento Y a ver si Dios quiere En el mes de febrero o marzo Nos vamos al Bingo Hall A celebrar nuestro aniversario Sauevo Publicidades La Chiquita Escucha Dice saludos para Sonido Robótico Rumbero Mafia Castellano Y toda la bandera De lafuerza musical.com Ritmo Estás escuchando al grupo Ángel Rebelde Escucha Escucha que sabor Y dice El sonido OVNI El paseo New Jersey Félix Rojas El sonido Soñador Este ritmo En Comerico Para Publicidades Chespirito La gente de New York Nueva York Venga para Publicidades Lockies La original de Manhattan Escucha La Chica Conga La Chica Conga Hasta Brooklyn Y no hay más Ok Escucha Que sabor Sabroso Venga para los Chalanes Y Chalanes Chalanes Y Galanes Dice A ver Robótico Saca los lentes ¿No? Y los miniculares Hay tamales Escucha Dice Dice Saludos Para Robótico Rumbero Ilusión 2000 Castellano Macumba Segunda edición La Mafia Gavilán Simpático De Publicidades Lockies La original De Manhattan El sonido Opti Sigue Sigue Félix Rojas El sonido Soñador Para Publicidades Fuentes Con médico Y sonido Travieso Y el Houston Deja Para el sonido Fandanguero Hoy Dj Siente Toda mi gente De Xochit Del Sabor Escucha que sabor Venga para La amiga Erika Sonido Sonido Para Lágrimas Escucha que sabor Sigue Hoy para Publicidades Leo Publicidades Rojas La gente de Brunswick Nueva Jersey Como las olas Como las olas de alta mar Sientes mi ritmo Como el viento Dice así Las olas de alta mar Agoniza Sabor Último cachete Hoy El sonido De Chinda El Único Y original De Lionel Bix Y DJ Otá C Hoy para saludar A Publicidades La chiquita Que hoy Nos acompaña Continuamos